¿Cómo se ha involucrado en este tiempo? ¿Cómo se ha involucrado en este tiempo? En el momento en que el equipo se ha soltado, yo creo que todo el mundo ha disfrutado, de lo que se trata también este juego, de divertirse, de disfrutar y de poder dar espectáculo cuando se puede. Y el partido creo que ha ido más o menos dominado por nosotros y lo que hasta ahora estaba siendo nuestro momento malo, ¿no? Donde dejábamos a los rivales que se lo creyeran que era el tercer cuarto, creo que por fin hemos conseguido quitarnos la losa esa del tercer cuarto. Creo que hemos hecho sin duda alguna el mejor tercer cuarto de la temporada por nivel defensivo, por presión balón, por recuperaciones, por correr. Creo que en esos minutos Estefan ha manejado el equipo como ha querido y ha puesto el balón donde ha querido. Y a partir de ahí, pues bueno, hemos conseguido la ventaja que hemos sabido llevar hasta el final. Creo que también es bueno para Larry, nuestro chico de lantera, haber tenido minutos de verdad, minutos importantes, no solo los de final, sino los del primer cuarto, cuando se estaba acostando a un jugador entrar en el partido. Y bueno, al final, ahora podemos decir que ha sido una victoria trabajada, cómoda por cómo hemos trabajado, pero todo el mundo sabía cómo llegábamos al partido. Y ahora, pues bueno, saber que mañana no tendremos más a Thiago, vamos a ver si recuperamos a un jugador para el sábado, vamos a ver si los síntomas de recuperación de EJ o Gilby realmente pues siguen su curso y aún está cada día más. Y pues bueno, mañana volver a juntar el equipo y preparar nuestro siguiente reto que es ser competitivos en vivo. Bueno, yo creo que el club nos ha dado cuenta de la necesidad y vamos a intentar traer a alguien que nos pueda ayudar en este tiempo de recuperaciones de lesiones y sobre todo de volver a la competición de la gente que llega más parada. Y yo en eso sí lo soy muy claro, yo cuento con los que tengo cada día. Yo no puedo pensar que va a venir ningún jugador porque ahora mismo no tenemos ningún jugador. Entonces, lo que importa es que las sensaciones de Jey en los próximos días pierdan las molestias, que Nick, que creemos que se puede incorporar, pero hay que ver cómo evoluciona miércoles y jueves, y a partir de ahí pues ir a competir a Bilbao, un gran equipo, un equipo de Euroliga. Y bueno, pues eso es lo que yo tengo en la cabeza, preparar el partido con los jugadores que tengo y si puede llegar a alguien, pues bienvenido sea para ayudarnos en este momento que lo necesitamos. El otro día el Ghibli no tuvo ni buenas sensaciones como jugador, ni buenas sensaciones por la lesión. Aunque un jugador lleva tanto tiempo parado, pues sobre todo un hombre grande, un poco pato en el juego. Pero sobre todo un poco mi preocupación fue cuando a falta de cuatro minutos en Madrid quería que le dieran la dotación al ISU, porque no podía más, y me dijo que tenía molestia, ¿no? Le ha recibido un tratamiento agresivo sobre esa situación del tendón. Y bueno, ayer no entrenó para poder competir hoy. Vamos a ver cómo se levanta mañana. Pero claro, tenemos que llegar ya un momento en que pueda entrenar para poder competir, ¿no? Entonces, estamos en esa fase, vamos a ver si esta semana es ya el empujón definitivo para que eso pueda ocurrir. Y sí que creo que ya tiene mejores sensaciones, solo se ve a la hora de cómo ha corrido el campo, cómo ha saltado, cómo ha tenido cierta lateralidad, cosa que le generaba mucha molestia. Pero siempre hay que esperarse a la mañana de mañana para ver cómo se levanta. Yo al final tengo que contar con los jugadores que tengo. Larry desde hace, en el momento de las decisiones continuadas, su cabeza es que es jugador del primer equipo y está haciendo eso con el esfuerzo del colegio, pidiendo permisos y demás. Y lo que se trata es de que aproveche los minutos que tiene. Está claro que yo ahora mismo, todos los goles que tengo y que se visten, tienen que estar preparados para jugar. Él ha estado, creo que ha jugado buenos minutos cuando el partido estaba cerrado y creo que cuando el partido estaba ya muy emparrilado, pues ha salido a aprovechar y lo ha disfrutado. Por supuesto que ahora mismo todos los que tenemos sano son necesarios y si no hay muchas nuevas incorporaciones, será un jugador a tener en cuenta para el próximo partido. Bueno, yo soy una persona que me gusta sacar fuera lo que se trabaja dentro. Nosotros hemos tenido una reunión, hemos trazado un plan de trabajo, vamos a ver si lo podemos llevar a cabo y la primera necesidad imperiosa es poder traer un jugador interior que nos cubra esa posición que se ha quedado desnuda en el equipo. Hemos perdido a nuestros treses, Víctor Claver, Fropetru, hemos perdido a nuestros cuatros, Víctor Faberán y Nick Caner-Mele te puede volver, perdemos a Tiago Splitter, por lo cual yo creo que un hombre grande hay que trabajar y sobre eso pues estar siempre pendiente de ver lo que puedo ofrecer en el mercado. ¿No preguntes más? Buenas noches a todos. Muchas gracias.